Bueno, acá estamos con el tanto de Germán Herrera, luego de la buena jugada de la ronda, ahí pum, le da el pase, sale mal Maidana, deja el espacio, y excelente Germán Herrera, el exjugador de San Lorenzo, definiendo arriba, inatajable para Baro Vero, mirá que buena jugada, rápido, y ahí define, perfecto, Rosario Central 1, River Play 1.